Uno de los mayores problemas que enfrenta la laguna El Jocotal del municipio del Tránsito en San Miguel es la invasión del lirio acuático, conocido como Jacinto de Agua, el cual crece dentro de este humedal que es uno de los sitios Ramsar del país. Es por ello que dentro del proyecto para el manejo de los humedales en las lagunas de Olomega y El Jocotal que desarrollan el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Jaica, se implementará un plan para limpiar la laguna de esta especie invasora. El plan consiste en extraer la ninfa y llevarla hasta un ingenio azucarero, ubicado en la ciudad de San Miguel, para que ésta sirva como combustible para el secado de la caña de azúcar. En dicha tarea se pretende involucrar a los pobladores de las comunidades aledañas a la laguna y a otras instituciones del Estado, a fin de combatir esta plaga que afecta la calidad del agua de la laguna y por ende a las especies que viven y se reproducen en ella.